Dispersa Conduzco hacia las carreteras Que temo, contracciono hacia lo interno Intento en un abismo oscuro Aburrir a minudo si corro El pulso se incrementa Quiero encontrar una puerta Desafío mi resistencia entre la indiferencia Incógnitas son las letras Que en mi memoria se acumulan Trastorno que prefiero callar Infertile ignorancia es procrear Que apretado es afirmar Si en la incerteza habito Todos los días que aterrizo Entre tanto dogmas como átomos Me desarmo entre el principio Y no, no, no No iré en contra de lo que me enseña el sol Me anima la idea de poder cambiar mi color Que la vida no tiene título Ni compro su legítima manera de la expansión Soy No iré en contra de lo que me enseña el sol Me anima la idea de poder cambiar mi color Que la vida no tiene título Ni compro su legítima manera de la expansión Soy No iré en contra de lo que me enseña el sol No iré en contra de lo que me enseña el sol Me anima la idea de poder cambiar mi color Que la vida no tiene título No iré en contra de lo que me enseña el sol Ni compro su legítima manera de la expansión Soy Ilegal es la firma del gobernador Analfabeto del alma Educado con ingenua represión Me cansa en calma Me cansa el sueño La inexplicable conversación Que brota desde mis adentro por alguna razón Y no, 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 no No iré en contra de lo que me enseña el sol Me anima la idea de poder cambiar mi color Que la vida no tiene título, ni comprosión legítima, marea de la expansión Soy, no iré en contra de lo que me enseña el sol Me anima la idea de poder cambiar mi color Que la vida no tiene título, ni comprosión legítima, marea de la expansión De la expansión Soy, 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 soy Soy, soy Soy, soy Soy, soy, soy Soy